En realizarle a todos los niños de Ramos, a todos los niños de las escuelas, exámenes dental, oftalmológicos, vamos a hacer algunas audiometrías, vamos a hacer chequeo del oído, vamos también a darle servicios psicológicos y nutricionales. Los niños se encuentren en perfectas condiciones para que puedan mejorar sus estudios y puedan terminar su escuela y contar el cuadro completo saludable. Aquel niño que necesite sus lentes, bueno, proporcionárselos, aquel niño que necesite alguna extracción, aquel niño que necesite también algún aparato auditivo, bueno, para eso vamos a estar aquí, para después canalizarlos a DIF, canalizarlos a DIF Estatal también, quien la señora Carolina está muy al pendiente de este programa. 10 mil niños solamente en cuestión de primaria. Estamos en pláticas para empezar también secundaria y preparatoria. Con la cámara de Gerardo López para ERC que informó Eduardo Sarabia.